En el momento que podamos exponer, pues darles la posibilidad de que puedan competir con confianza. ¿Qué le dirías a la gente que ve con ciertas reservas tu fichaje, por el hecho de ser un entrenador joven, con poca experiencia en la categoría y sin todavía haber conquistado el objetivo por el que a priori lucha el Sporting, el ascenso? Y también te quería preguntar por la cantera, un aspecto también importante en este club. ¿Qué idea tienes si eres amigo de la cantera protagonista y si es algo que de momento quieres valorar, ver un poco lo que tienes, lo que tienes que a él? Bueno, yo entiendo cualquier tipo de opinión, es totalmente ilícito. Yo lo único que puedo decir es que para mí venir aquí es una tremenda satisfacción, a la vez una gran responsabilidad, porque sé lo que es este club y la asumo con total naturalidad. Sé que somos un equipo que tenemos que estar arriba, que vamos a pelear para que el equipo vuelva a estar en las posiciones de cabeza y es algo que tengo que asumir. Yo soy el que tengo que cambiar a través de los resultados del juego la opinión de gente que a lo mejor no piensa que sea la persona adecuada. Pero es algo que no me preocupa porque yo tengo la tranquilidad de estar preparado para esta situación y creo que además hay tiempo para poder conseguir los objetivos. Y respecto a la cantera, evidentemente, no sé si ya me sigue un poco mi trayectoria, bueno, trabajé en cátedras inferiores del Valencia en formación, creo mucho en los jóvenes. Además, esta cantera, sin duda, seguramente ha dado grandes frutos durante muchos años. Ha sido una de las mejores canteras de España en cuanto a jugadores. No solamente que ha jugado en el Sporting, sino que luego han ido a otros equipos, incluso a equipos importantes y sobre todo hasta internacionales. Entonces yo creo que es una base en la que nos podemos apoyar de cara a ir utilizando jugadores que den el nivel, evidentemente, de lo que exige este Sporting y ojalá con el paso del tiempo podamos ir metiendo jugadores en el primer equipo. Yo creo que si algo es destacable de este club es que hace poco tiempo tuvo un éxito y fue a través de chicos de la casa, de gente joven, que se creyó en ella. Y eso es algo que a mí, sinceramente, no me asusta cuando tenga que poner un joven para saber que no tengo ningún tipo de duda porque realmente creo en ellos. Hola, Rubén. Bienvenido. Quería preguntarte por dos cuestiones. Por un lado, de lo que has visto del equipo, ¿qué te preocupaba más? Antes hablabas de recuperar anímicamente a la plantilla, pero no sé si te preocupa más los problemas defensivos o te preocupa la falta de pegada que está teniendo el equipo. Bueno, es evidente que cuando el equipo entra en una racha, digamos, inesperada como esta, una dinámica negativa, lo más importante es tratar de mandar un mensaje claro a la plantilla de lo que quieres hacer, porque además tampoco hay tiempo en estos 10 o 12 días hasta que juguemos estos dos partidos, y sobre todo tratar de responsabilizarlo desde la situación en la que está el equipo. Yo creo que tenemos que encontrar buena disposición, que seguro que la vamos a encontrar en los jugadores, a trabajar, a cambiar la dinámica, y luego tratar de acertar con los equipos que pongamos el Iza, y sobre todo, lo más importante, creer nosotros mismos. Yo creo que al final es algo fundamental. Este equipo tiene que sentirse fuerte, que sentirse anímicamente fuerte. Además, este año el equipo ha habido momentos en los que ha estado en la zona alta, con lo cual se tiene que volver a creer en esas posibilidades, y evidentemente habrá cosas que corregir, pero yo no soy quien para valorar lo que se ha hecho hasta este momento. Me gusta mucho respetar a los profesionales, entonces a partir de ahora lo que me gustaría es que si puede ser en poco tiempo, se viera lo que a mí realmente me interesa, de mi equipo, que juegue como yo quiera. Y quería preguntarte por ti, ¿cómo estás tú después de la última experiencia en el radio bollicano? Si estás con fuerza, si estás con energía, si te ha servido la experiencia para este otro doctor que te toca liderar. Bueno, es evidente que todas las experiencias que uno vive le sirven para crecer. Y yo creo que en este caso las negativas incluso mucho más. Entonces, llega una oportunidad magnífica como esta, y mi cabeza solamente está puesta en tratar de hacer las cosas bien, de hacer que el genera el equipo, de hacer mejorar el equipo, de hacer que el equipo consiga resultados, y todo lo que he vivido antes seguro que me va a ayudar para poder hacerlo. Y esto es lo que yo pienso y es lo que tengo puesta la cabeza desde este momento. Hola Rubén, bienvenido y buena suerte. La contrabasión es hasta final de temporada, vinculada a algún objetivo, podría haber una continuidad, ¿cómo es ese tema? Bueno. La idea es que cuando hablamos con Miguel es tratar de llevar a cabo un proyecto en el que en el que puedas trabajar. Es evidente que todos sabemos la exigencia que tiene el club, pero también necesitamos el tiempo suficiente como para poder formar un equipo, y bueno, en esto es una de las cosas que también me pareció muy positiva, no solamente en el corto plazo, sino también en el medio plazo. Y bueno, es algo que para mí la marca Sporting tiene mucho valor, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Bueno, quería hacerle una pregunta a Miguel, ¿cómo valoran el club, bueno, el haber llegado a esta situación del fracaso de tener que cambiar de entrenador en la primera vuelta, ¿qué implicación le encuentran a esta situación y qué grado de responsabilidad también asume como propia? No sé si en el fallo de la razón del entrenador o en las lagunas de la plantilla. Bueno, lo que está claro es que la controlación de un nuevo entrenador a mitad de un curso viene siempre acompañada por situaciones que son desagradables. Está claro que tomar esta decisión se toma desde un conocimiento exhaustivo de lo que se está viviendo dentro de un vestuario y también de lo que se está transmitiendo desde un cuerpo técnico. La decisión que realmente tomo y en la que realmente me apoya el Consejo de Administración la entiendo, digamos, vital y totalmente necesaria y en la que asumo toda la responsabilidad. Creo que no solo estando en un club de esta operadora, sino en cualquier club de trabajos en esta posición tienes que asumir una responsabilidad y como director deportivo no me podía quedar con los brazos cruzados y tomo esta decisión creyendo en un cambio, creyendo en un cambio de actitud, un cambio también de ánimo, en un cambio también de autoestima que sé que el cuerpo técnico va a aportar a esta plantilla. En cuanto a lo que me hice, si hablamos de fracaso o no. Bueno, yo creo que los fracasos son los proyectos, hay que hablar si lo valoramos anualmente cuando anualmente terminen las temporadas. El Real Sporting de Gijón me contrata para devolver y de la responsabilidad de devolver y de tomar decisiones este club a la Primera División. Estamos ahora mismo con unos puntos retrasados, pero todavía el kilómetro 42 está por llegar. Cuando llegue el kilómetro 42 y no hemos conseguido llegar al podio, pues tendremos hasta el kilómetro 44 o hasta el kilómetro 46, es donde tendremos que después valorarlo. Entonces, ahí es cuando, en lo que se refiere a mi participación, responsabilidad y modo de actuar, valoraré si ha habido un fracaso. Un equipo deportivo, a lo largo de un curso, tiene diferentes modos de actuar. Tienes el mercado de jugadores durante dos periodos y tienes esta toma de decisiones cuando las consideras necesarias y totalmente oportunas, si esta la consideraba necesaria y totalmente oportuna. Hola, Miguel, ¿qué tal? Te quería preguntar si entiendes que la plantilla quizá es tan competitiva o no es tan competitiva, es decir, si a posteriori ahora valoras que quizá los refuerzos no han sido los correctos. Y también te quería preguntar si tienes pensado tu ir al mercado de los enfadados, como lo tildaste tú. Bueno, es un poco, he contestado ya con la anterior contestación. Yo creo que habrá que valorar si con el curso acabado se ha acertado o no la confiación de la plantilla y el mercado de invierno, está claro que ya veníamos hablando de esta situación de mercado de invierno con Paco Herrera y en estas últimas horas que estamos ya, Rubén y yo juntos, pues ya llevamos hablando de este estudio de la plantilla y de ir tomando decisiones de cada mercado de invierno. Está claro que hay que lentecer ahora mismo, digamos, las iniciativas y pensar que ha llegado un nuevo entrenador y tendremos que consensuar los dos si las expectativas que había de abrir el mercado están en las mismas posiciones que teníamos pensadas con Paco Herrera. Hola, buenas tardes, Miguel. Quería preguntarte si llegaste a plantearte la opción de un técnico de la casa. Se hablaba del técnico del filial, dada la buena temporada que está haciendo. Y sobre todo también si crees que de verdad este equipo tiene margen de mejora. Si era cosa del entrenador y también si fue cosa tuya del consejo o del propio Paco Herrera el cambiar de técnico a estas alturas. Gracias. Bueno, yo creo que en cuanto al técnico de la casa yo creo que el Real Esplorio de Irón tiene que ser también un club formador de entrenadores. Y yo creo que en ese camino estamos y tenemos que seguir entre todos en el club y en eso Manolo, como director de la cantera, me ayuda muchísimo y estamos trabajando también en que no solo formemos a jugadores sino también que formemos a entrenadores. No se toma una decisión porque no se entiende ahora mismo oportuno con el... Gracias.